hola bienvenidos al blog de él hoy os traigo una bolsa bueno una bolsa y un poquito más de productos terminados uy como no a mí siempre se me cae algo vale casi todo son cosas de pelo de cara en alguna cosita de la cocina pero bueno comentaros también mirar llevó la en el anterior haul que os hice de las compras de sheen llevo este jersey que esta camiseta que os enseñé de tirantes y el cinturón bueno comentaros que me encanta el género me he puesto un par de camisetas ya y súper bien súper cómodas y muy agradecidas la verdad bueno vamos al lío lo primero que os enseño como no colonia safir es la que utilizo siempre para mis hijas por cierto comentaros también me llega hoy un pedido de sheen vale otro pedido que he hecho vale lo que pasa es que en el pedido es todo ropa hay una camiseta mía hay alguna cosa de accesorio un regalo que me han hecho ya sé que en el anterior vídeo me comentasteis que no suelen hacer regalos yo no sé por qué en los pedidos que hago cuando voy a pagar me dicen tienes un regalo elige entre entre estos tres y elegí uno así que bueno algunos accesorios y casi todo bueno por no decir todo ropa de niña vale no sé si os lo grabaré ahora lo de la ropa de las niñas o me esperaré a un pedido que voy a hacer con cositas para mí y os lo hago todo junto pero bueno que muy bien venga dejamos eso la colonia safir esta colonia es brutal como huele para mí me recuerda a la tos vale me da mucho parecido a la colonia tos ahora todos la la usé con mis dos hijas cuando eran pequeñitas ahí cuando tenían uno dos años y esa colonia huele impresionante ahora no tengo ningún bote por aquí pero olía muy muy bien y con las dos la usé me gustaba mucho entonces un día pues eso vi esta colonia así por casualidad en droni que ahora ya la he visto que la venden en varios sitios más no en muchos pero por ejemplo en supermercado consum en droni la tienen en primornos creo que no pero bueno no la he visto en más sitios en el consum bueno ya os lo he dicho ahí es que la he visto más hechos llegando no acuerdo en cual bueno en total que no es igual que la tos pero se me da un parecido muy grande y lo bueno de esta colonia es que dura muchísimo el olor esta es en rosa que se supone que es para niña y también está la azul que se supone que es para niño esto ya vemos si sabemos que va a gustos vale pero bueno tanto el azul como la rosa huele espectacular huele muy bien tengo este que me da una pena que se me ha acabado es un es un primer para antes de maquillaje ya lo ponen goodbye por adiós poros y pone que es de larga duración y tengo que es de catrice vale y tengo que decir que si es de larga duración y minimiza poros para mí este primer es de los mejores que he utilizado me da mucha pena que se me haya acabado pero bueno repetiré esto se lo enseñe esta comprita esto de técnic es un es una espuma desmaquilladora con ácido glicólico es un desmaquillante guau funciona y deja la piel muy bestia muy muy bien a mí la marca técnic me gusta mucho aunque tengo una cosa por aquí que se la voy a enseñar dentro de poco porque está por aquí hay mucho producto y hay una cosa que os voy a enseñar que no me ha gustado nada pero bueno esto me encantó que más esta colonia nike también otra acabada vale está la grande por 9,99 o 9,95 vale tanto la he visto las dos tanto en primor como en druni pero como me gusta mucho ir alternando colonias con ella con ellas incluso una que se pone la peque que es de la compramos en druni que es de como de unicornios van alternando mucho colonias entonces incluso las dos es que no lo tengo aquí pero bueno incluso las dos tienen otro bote que lo compré a mi hermana mi hermana trabaja en una perfumería y tienda de estética y tal y se lo compré a ella que siempre lo tienen cerca del mostrador una colonia así pequeñita para llevar en el bolso que huele fantástica eso también se la suelen echar bastante bueno esta nike muy bien también os quería enseñar este bueno no tiene nada que ver con belleza o con maquillaje este gel desincrustante de baño vale tengo que comprar otro porque no lo he repuesto efecto antical y la verdad es que funciona súper bien yo en el baño grande no pero lo que es en el aseo necesito ponerlo bastante vale porque no sé por qué el inodoro coge bastante cal y la verdad es que es ponerlo dejarlo un rato limpiarlo y súper bien o sea que muy bien ese producto luego tengo este que lo compré porque lo había visto por internet a chicas que le que compraban este este de kirei vale yo lo había puesto dentro en uno de la banda pero os quiero enseñar que este era de avena y me gustaba mucho tanto el olor como el efecto que dejaba en las manos muy bien luego este ya lo tengo repuesto porque me encanta es de catrice vale es el maquillaje h de liquid coverage foundation no os fijáis en mi inglés porque soy nefasta con el inglés pero bueno yo hago mis pinitos oye pone que dura 24 horas no vale para mí por lo menos en mi tipo de piel no no dura 24 horas pero bueno pone que es matificante y waterproof no waterproof no skin effect bueno en fin el número que yo usamos es el 0 46 y lo que no me gusta es que viene pues mira se ha salido una gota bueno lo que no me gusta es que viene con gotero y la verdad es que para el final es muy complicado y pero bueno ya lo tengo repuesto estoy utilizando entre este y uno de de técnic estoy estoy utilizando entre los dos incluso hay veces que mezcló de técnico de catrice y me da un efecto también súper chulo mirar tengo esta mascarilla que la tengo que reponer no la he repuesto pero tengo que ir a por ella esta es acilla verde no comedogénico de deli plus e incluso se la ha llegado a poner a mi hija en algunas zonas más mi hija tiene 10 años en algunas zonas así un poquito más delicadas como nariz un poquito la frente no en toda la cara porque es muy chiquitita pero tanto a ella como a mí la verdad es que tenemos en la piel tirando a grasa y nos funciona súper bien de verdad por el precio que tiene este mercado luego tengo que comentaros que yo tenía esta muestre cita bueno muestra una talla una mini talla porque demuestra no tiene nada de la clinic es un desmaquillante en crema y bueno lo he utilizado hasta que se ha acabado y tengo que comentaros que súper bien o sea lo único que yo llevo lentillas vale entonces para desmaquillarme con esto me tenía que quitar las lentillas porque al ser en crema como que se me metía debajo de las lentillas entonces al desmaquillarme primero tenía que quitar lentillas y luego desmaquillarme pues no hacía como un efecto ahí barroso dentro y no me gustaba nada pero muy bien muy muy bien luego este desodorante que se lo compré para la pequeña de lactobit lo compré mira estoy viendo la etiqueta lo compré en primor y la verdad es que lo hemos acabado de usar las tres yo siempre os digo que yo soy pero rexona pero esta vez bueno es que ya lo hemos acabado porque lo hemos usado las tres y pone que 48 horas claro yo no sé si son 48 horas porque no llegamos a 48 horas pero bueno pone que es anti irritaciones y 0% de alcohol y piel fuerte piel joven bueno pone que es extra eficaz nos ha gustado mucho mucho más de lo que yo pensaba mirar también tengo que enseñaros esto esto el día que os lo enseñé lo probé yo en la piel y me encantó pero fue la primera impresión vale entonces al ir usándolo más me he dado cuenta que es un fail total o sea vamos que no repite con esto ni de broma y eso que bueno no es caro pero que no repito vamos es este tinte de la marca revolution este tinte del labio y mejilla vale yo me lo cogí en el número no lo pone no lo pone así flash viene así vale como si fuera un labial vale porque es es labial el olor tampoco no es que sea lo mejor pero bueno que no repito con esto que no repito no me ha gustado nada porque porque al ponértelo sí que notas que te tiñe un poco la mejilla pero se va al momento al momento o sea vale otra cosa que ya la tengo repuesta porque me súper mega encanta esto va con esto mira os voy a enseñar algún producto que todavía no he acabado también aunque es productos terminados el vídeo pero hay cosas que no puedo acabar porque es que no me han gustado absolutamente nada entonces las he incluido en este vídeo por eso mirar me compré esto este tinte de cejas de la técnic brow gel a brown vale bueno el peor tinte de cejas que he probado bueno está entero no sé qué voy a hacer con él o sea el cupillón es gigante no sea lo mejor alguien que tiene la ceja muy ancha vale yo es que me lo pongo y me pinto vamos me pinto hasta ambos que me teño hasta las canas si tengo muy mal de verdad cero patatero técnic muy mal con esto muy mal sin embargo este ya no tiene nada y lo repuesto de hecho el que llevo hoy que lo llevo puesto es este pero el nuevo de essence make me brown ella es brow gel máscara este súper chulo el cupillón es muy chiquitín pero súper súper bien peina las cejas súper bien y las deja no las deja pelmazadas y les da color entonces bueno de essence para mí para mí un 10 me gustó muchísimo que más que más mirar esto no lo tengo acabado ni lo voy a acabar el tapón no sé dónde está vale no sé es un spray fijador de técnic es este de aquí bueno pues no me ha gustado nada está entero prácticamente o sea es que me lo he debido de poner cuatro o cinco veces no más porque claro le voy dando oportunidades digo bueno ya que me lo he comprado no cero patatero fijador no sé si fija yo creo que no pero que muy mal luego este de revlon un corrector de ojeras o imperfecciones como queráis llamarlo de revlon no me queda nada es de revlon color stay en el número 040 medium es un concealer corrector para rostro con cobertura total muy bien o sea me ha gustado mucho mucha pena que se me haya grabado hay que reponerlo este de catrice 18 horas de hidratación a ver skin high cover concealer con ácido hialurónico y waterproof bueno pues a mí no me ha gustado no lo voy a reponer el cupillón es así no no lo voy a reponer o sea no 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 me ha gustado luego tengo esta esto lo compré en druni sabes que tienen una sección que todo es orgánico y tal de champús mascarillas geles de cuerpo vale lo tienen todo como en una sección así muy chula esto es una mascarilla capilar reparador express vale es orgánica es de miel y aguacate vale es reparadora y a ver yo porque la compré la compré porque bueno como veis ya no queda nada vale muy bien esta pero la compré sobre todo porque mi hija pequeña al tener el pelo rizado aunque antes lo tenía súper afro no sé a quién ha salido pero lo tenía casi afro y mucho eh mucho un rizo muy 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 pequeñito muy pequeñito bueno pues ha ido ha ido ha ido perdiendo rizo y ahora lo tiene un ondulado un ondulado tirando a rizado que depende de con que se lo lave o el día que haga o como se lo seque se le riza mucho pero hay que trabajarle mucho el pelo para conseguir ese rizo entonces por ejemplo esta espuma que también está acabada es la que siempre utilizo con ella esta es espuma de rizo marcado apto para el método curly anti encrespamiento y la verdad es que siempre tengo que repetir con ella no la tengo tengo que reponerla vale se me ha gastado tengo que ir a mercadona la compro allí pero la verdad es que me gusta muchísimo como le deja el pelo vale ah mira también os quería hablar de este bálsamo que tengo que reponerlo a ver este bálsamo nutre la piel y le ayuda a aliviar el picor bálsamo corporal esto está en la zona pediátrica bueno porque pone que es para pieles sensibles secas y o muy secas cosmética pediátrica mirar yo no sé que tienen estas cremas que pone mercadona pediátricas pero super bien mirar mi hija pequeña esta la tengo que reponer esto esto funciona bueno funciona super bien mirar mi hija pequeña tiene bueno las dos han tenido piel atópica de pequeñas vale pero bueno si les ha corregido la piel han crecido ya no pero aún así la pequeña que tiene 7 años 7 y medio prácticamente de vez en cuando en alguna zona se escama un poquito un poquito es ponerle esa crema y entre una o dos puestas es que me olvido de la rojez de verdad o sea impresionante es que ella se lo nota bueno esto no lo he acabado es lo que os digo es de la l'oreal el vive óleo extraordinario es para cabello seco y a ver si puedo leeros en español lo que hace uso diario aplicar una pequeña cantidad suavidad voluptuosa brillo extraordinario y flexibilidad me lo compré para después de pasarme las planchas o tal porque me hice un tratamiento en el pelo para alisar que no me ha funcionado por cierto me ha ido fatal la peluquera me vio en una tienda y me dijo ¿cómo te ha ido? digo pues muy mal se quedó así la chica digo a ver no te voy a engañar me ha ido muy mal o sea me gasté un esas cosas no son baratas la chica se quedó digo la verdad tengo el pelo igual que lo tenía antes tal cual lo siento si me hubiera ido bien se lo hubiera dicho yo hubiera dicho me ha encantado súper bien pero vamos que no voy a volver porque la chica me dijo ¡uh! que bien te va a quedar el pelo que tal entonces bueno yo aún así después de hacerme el tratamiento quise comprar productos bueno pues para para ayudar ¿no? al alisado y la verdad que bueno en primor encontré este de la el vive de l'oreal y pensé bueno pues me irá bien fatal mira esto lo tengo sin acabar pero os lo quería enseñar mirar limpiador de chimeneas es para hornos para barbacoas para cosas metálicas os explico a mí me lo recomendaron y os lo tengo que recomendar porque mirar a ver por ejemplo sartenes es muy agresivo es muy 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 abrasivo si hay que tener mucho cuidado cuando lo utilizáis ¿vale? por ejemplo calentáis el horno ¿vale? calentáis el horno os lo acabáis de utilizar pero cuando el horno está bien caliente se lo echáis lo vaporizáis dejáis actuar no recuerdo cuánto son cinco minutos y toda la sociedad se desincrusta o sea no sé si lo he dicho bien desincrusta desincrusta sí creo que sí perdonad bueno pues la sociedad sale sola por ejemplo las sartenes las sartenes las ponéis al fuego sin nada las calentáis bien calientes y cuando están bien calientes con muchísimo cuidado echáis el líquido este cuidado porque es abrasivo ya os digo y todo lo que tiene la sartén sale o sea si tenéis la parte de abajo de la sartén aquello que se va quedando negrito o tal sale pero hay que tener mucho cuidado porque es abrasivo y la sartén pierde un poco de color por fuera ¿vale? porque yo no lo he hecho dentro donde está el el teflón lo he hecho en la parte de fuera ¿vale? y la deja súper limpia pero se come un poco el color lo que pasa que claro la sartén la recuperas y el horno te lo deja niquelado ¿vale? lo he usado también en barbacoa y en la barbacoa la verdad es lo que es la plancha de la barbacoa hicimos calzots que se llevan aquí mucho en Cataluña ahora ya se está acabando la temporada y claro siempre se queda en lo que es la barbacoa alguna cosita incrustada y tal bueno pues le echamos esto cuando estaba caliente y me dejó la rejilla que luego la metí en el lavavajillas impoluta ¿qué más? a mirar compré este gel esto lo compré este no lo compré en Mercadona este lo compré en la droguería de mi pueblo Bavaria para piel atópica gel de baño al 100% puro de aloe vera para pieles atópicas pH neutro tiene un plus de hidratación y 100% vegano jolín si lo queréis probar a mis hijas les ha ido súper bien súper bien tengo que reponerlo este que cero patatero no repito con él ni de broma Bavaria este no sé dónde lo compré no sé si lo compré en Mercadona no me acuerdo pero vamos muy mal echártelo en la mano es como si te echaras agua de una botella así que se te cae todo vamos que a veces me da miedo hasta hasta resbalarme de la ducha cuando he hecho esto muy mal no me gustó nada habrá gente que le guste a mí de verdad nada a ver qué más tenemos por aquí mirad este este lo compraba para mí para Enara para mi hija mayor porque es para pelo liso para bueno para pelo liso también supongo que puede ser para pelo rizado pero yo a pelo rizado esto no se lo pongo es para claro es que pone que es para alisado perdonad cabello rebelde tratamientos de alisado vitamina E y creatina vegetal a ver va bien va bien no es la panacea pero he repetido muchas veces con él ahora mismo no lo voy a comprar porque os voy a hacer un vídeo de productos que he comprado que me están gustando mucho y os lo iba a coger lo que estoy utilizando ahora que es de mercadona y me está encantando sobre todo por el olor por el precio por todo pero he pensado mira como quiero hacer un vídeo de los productos que me están gustando ahora voy a dejarlo aparte pero este ya os digo muy bien lo que pasa es que no lo voy a reponer por lo menos en poco tiempo esto también se me ha acabado porque se la pongo a mi hija con la espuma y claro se la pongo cada tan poco tiempo con proteínas vegetales de aguacate de finne y reactiva es un gel fijador sin silicona sin sulfato sin alcohol apto para el método la verdad es que funciona muy bien pero no deja el pelo apelmazado así que muy bien si queréis probarlo que más que tengo por aquí mi crema mi crema de siempre la Odermin hay otra que es la fuerte pero bueno siempre compro siempre compro esta es nutre e hidrata en profundidad con carité y glicerina de piel normal a seca respeta tu pH natural la verdad me encanta o sea para mí deja las manos a tercio peladas y súper bien tengo que reponerla esto ya súper mega acabado ya tiene otro abierto en el baño a la pequeña siempre le estoy comprando este desde que lo he probado también tiene la mascarilla lo que pasa es que la mascarilla la última bueno la tiré porque oye acumulé una de productos terminados y los tenía en el baño en una bolsa que mi marido y todo me dijo pero esto que es digo mira parece que tengo el síndrome de diógenes y lo tiré pero claro es que vuelvo a acumular tan rápido que digo le tengo que hacer el vídeo ya porque si no tengo que tirar todo esto es que no lo puedo mantener en casa este muy bien y buen olor huele bastante bien no es un olor que me gustaría para mi hija pequeña pero bueno bien para el pelito que tiene muy bien lo que pasa es que me gusta junto con la mascarilla que es lo que ella usa y bueno me quedan estas tres cositas esto que no lo voy a terminar lo voy a tirar bueno no sé si alguien lo querrá porque a lo mejor a alguien le va bien pero bueno a mi es que nada lo usé en un vídeo de primeras impresiones que me maquillé con vosotros es un primer y rímel el primer si no recuerdo mal si el primer vale que lo mismo me lo quedo por el primer pero es que y el cupillón del rímel el cupillón son de los que me gustan pero el rímel es malísimo y es de la técnica a mi la técnica pues me suele gustar se llama Technic Prime definición máscara y primer duo duo máscara y base es este de aquí ya os digo si no me salgo de él será por el primer que más esta mascarilla el Technic es un gel de noche mirad os la abro mirad lo veis es un gel literalmente es un gel te lo tienes que poner en la cara ay madre esperad que voy a coger una toalla porque si no lo voy a manchar todo hay una toalla una servilleta que las tengo aquí a mano vale a ver pues eso es un gel me costó 3 euros es de la Technic pues eso es un gel para ponértelo de noche una vale lo que tienes que hacer es ponerte el gel en la cara y dejar que seque o sea no ponerte demasiada cantidad tampoco porque si no tarda la vida en secarse entonces el olor es muy suave muy neutro pero bueno huele muy bien eso sí que lo tiene y que pasa que bueno aparte de que la lías porque es súper líquido a mí al día siguiente la cara la tenía vamos pareció una charca fatal me dejó la piel fatal o sea no me gustó nada y lo que sí que me ha gustado mucho y ya se me está mega acabando entonces lo que he pensado mira se me está acabando apenas queda nada ya me quedarán para 2-3 días no más entonces he pensado si es que está ya si está ya en las mínimas he pensado mira sácalo en este vídeo de productos terminados porque para el siguiente lo voy a tener que tener acumulado en una bolsa un mes entonces digo lo saco ya es una crema de la l'oreal vale es revitalif crema energizante de día y es naranja es muy espesa naranja huele súper bien y me deja la piel por la mañana me la prepara súper bien o sea yo me hago mi limpieza por la mañana rápida con esto que os decía de la técnica que tengo que reponer y bueno ahora estoy utilizando como si me ha acabado hoy estoy utilizando la de mercadona pero para mí el gel de limpieza de técnica y el de mercadona muchísimo mejor este que el de mercadona que es el bote verde es el gel este que haces así vale pues no a mí el de mercadona no me gusta no me gusta sin embargo este me ha flipado tengo que ir a por otro y entonces pues nada me hago la preparación el antiujero el protector de las pacitas de gallo que cuando nos reímos la edad y y luego me pongo esta crema y la verdad es que no sé me noto la piel como terciopelada fresca muy tersa vale muy muy y todas las mañanas todas aunque no vaya a salir a la calle siempre me preparo la cara con esta crema me ha ido súper bien es de 50 mililitros y crema roja energiza energici hay que ver oye crema roja energizante de día antiarrugas y extra de firmeza totalmente sí o sea muy bien de la L'Oreal y bueno eso es todo lo que tenía por enseñarnos para este vídeo espero que os haya gustado que no se haya hecho muy largo también os quería enseñar pues eso que llevo la camisita de 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 Shin vale para que bueno para que vierais como queda todo puesto lo que os decía antes con su con su cinturón súper chuli y y nada eso que me encanta que a ver si os puedo editar el vídeo ahora mientras hago la comida y y os lo puedo subir hoy mismo también estoy esperando que me llegue el pedido de Shin que os decía que es ropa para mis hijas bueno una camiseta para mí pero todo es ropa para ellas porque la grande me cumple 11 años al mes que viene y he pensado pues mira como le hace falta ropa porque me ha crecido lo que no está escrito lo más grande me ha crecido en un año lo más grande el otro día fue al médico y le querían dar ibuprofeno de adulto y dice mi marido ibuprofeno de adulto no por favor pero que ya tiene la niña la niña tiene 10 vale perdona claro a lo mejor a partir de 12 13 no lo sé porque todavía no he llegado hasta ahí ya se empieza con las pastillas de ibuprofeno es que se hace un pequeño esguince y por eso le quería dar ibuprofeno pero vamos que al final pues eso se lo dieron bebido pediátrico y nada y pues eso que me enrollo que es que me gusta hablar yo no sé por qué no hago vlogs es que me encanta hablar con vosotros nada lo dicho que muchas gracias por verme suscríbete dale like comenta todo lo que quieras adiós 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 Gracias por ver el video.